La mañana de este domingo en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas fue formalizado un hombre acusado de abusar sexualmente de un adolescente. En la oportunidad, la Fiscalía solicitó la ampliación de su detención en tres días con el objetivo de poder realizar más diligencias investigativas debido a que existen sospechas de que no sería un evento único. Sabemos que habría sido cometido por parte del conviviente de la madre en el interior del domicilio y lo otro, digamos, y esto habría sido sorprendido por un testigo y lo otro ya es materia de la investigación propiamente tal. ¿Qué edad tiene la víctima? Es adolescente. Si en este caso, bueno, se va, ¿cuáles son las diligencias que vienen después de esto? Antes de la, se amplía la detención, ¿cómo van a continuar las diligencias? La verdad es que lo principal es obtener declaraciones que puedan complementar la investigación que ya hemos realizado hasta el momento. Fiscal, si existiera el caso que no se pudiera realizar, por ejemplo, la parte de las diligencias que tienen que realizar, ¿qué pasa un poco, cómo se continúa en ese caso? En ese caso hay que analizar los antecedentes, pero la idea es poder formalizar igualmente al imputado con los antecedentes que ya tenemos recabados hasta el momento. Otras tres personas más, por diversos delitos, enfrentaron a la justicia durante esta jornada. Tuvimos un detenido por el delito de microtráfico y aquel quedó con la medida cautelar de sujeción a la vigilancia de Corporación Opción por cuanto se trataba de un adolescente y adicionalmente una conducción en estado de veridad con resultado de lesiones leves y daños y aquel quedó con la medida cautelar de suspensión de la licencia de conducir mientras dure la investigación. ¿Y el último imputado fue una persona que fue sorprendida y que tenía un antecedente, no sé? ¿Y el último imputado efectivamente era un exhorto desde el Juzgado de Garantía de Calbuco por cuanto se debía formalizar y solicitar, perdón, y notificar medidas cautelares en contexto de violencia intrafamiliar? De esta manera la audiencia del control del sujeto quedó fijada para el miércoles 18 de septiembre a las 10.30 horas.